Santa Sede. El Vaticano se muestra a favor de una intervención militar en Siria e Irak. El representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Silvano Tomasi, ha declarado que hay que parar esta especie de genocidio del grupo terrorista ISIS en Siria e Irak, aunque para ello haya que recurrir a una intervención militar. Tomasi ha asegurado en declaraciones a los medios que si no se impiden los ataques a cristianos y otros grupos minoritarios, en el futuro nos preguntaremos por qué no hicimos nada, por qué permitimos una tragedia tan terrible. Por esta razón, afirma respaldar la formación de una coalición internacional coordinada por las Naciones Unidas, que intente acabar mediante la vía diplomática y pacífica con los crímenes de los yihadistas. Pero Tomasi no ha dudado en señalar que si esto no fuera posible, será necesario usar la fuerza. Esta coalición, en opinión del representante Vaticano, debería incluir a los países más directamente involucrados en Oriente Próximo y no ser únicamente una iniciativa occidental. El representante del Vaticano presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra una declaración titulada Apoyo a los Derechos Humanos de los Cristianos y Otras Comunidades, especialmente en Oriente Medio, elaborada conjuntamente con la Federación de Rusia y el Líbano y firmada por un total de 70 países.